Buenos días, bienvenidos a este primer hangout sobre 60 días. Ya vamos a dar inicio y nos acompaña para esto Luis Felipe Jiménez, él es el director de Estudios Económicos de Asofondos, quien nos va a acompañar toda esta mañana para atender inquietudes y dudas al cajón. Luis Felipe, bienvenido. Buenos días a todos. He visto que nos acompañe y queremos hablar un poco más de este tema de César Píos, que es un tema muy importante sobre el tema de nuestra profesión mundial. Le trae un par de diapositivas que quiero mostrarles acerca del tema y cuáles son los beneficios que ustedes tienen para los padres, que a veces no le dé contigo y las oportunidades y como son los beneficios de la profesión mundial. Primero, el primero que quiero hacer énfasis es que las existencias fueron creadas que no se viven para los que se viven y deben ser visto que es así. Cuando uno mira cuál es la situación en el mercado laboral de Colombia, uno se da cuenta de una gran, de lo importante que es tener algún mecanismo de estabilización de ingresos en momentos de cesantía. Hay que tener en esta diapositiva algunas cifras que presenta el DANI, en especial la primera cifra es que hoy en Colombia tenemos unos 48 o 49 millones de personas como población total. De esa población, donde ven el PA, que es la población económicamente activa, 23.6 millones de personas que están en edad de trabajar, según la definición de DANI, se oponen por los mismos 12 años, y adicionalmente están dispuestos a trabajar o están buscando empleo o están desempleando. De esos 23.6 millones tenemos 21.6 millones que están ocupados, lo cual nos muestra una tasa de desempleo por debajo del 10%, que son todas las cifras que ha mostrado el gobierno en los últimos meses, una reducción de empleo, el gobierno ha estado trabajando mucho en la reducción, en este campo, en la reducción de desempleo, sin embargo, cuando vemos, cuando comparamos esas cifras de ocupados de 21.6 millones con el número de personas que están cotizando de pensiones, es decir, con el número de personas que realmente están ocupados formalmente, que sean empleados, estamos viendo que menos del 30% de la población está haciendo cotizaciones a pensiones obligatorias. Es decir, si bien hay muchos ocupados, una población ocupada que es la gran mayoría de la población que está buscando empleo, muchos de estos están empleados en lo que podríamos llamar subempleo o empleo desinformal. El subempleo es subjetivo, definido como el DANI, como todas las personas que están trabajando menos horas de las que quisieran, o que están teniendo ingresos inferiores a los que realmente quisieran 5.5 millones de personas. Es decir, yo lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que tenemos un mercado laboral que si bien ha ido mejorando en los últimos años, hemos tenido un periodo de citas de desempleo de ingresos y ya está al principio de desempleo por debajo de un ingresos. El gobierno ha venido trabajando en formalización de empleo y en la formalización de empleo con la DNI, que es el primer empleo, con la reforma tributaria, todavía tenemos un mercado laboral en el cual la gran mayoría de los trabajadores son trabajadores informales y, de alguna forma, tenemos que necesitan tener una ayuda adicional a su trabajo. O sea, en esta siguiente diapositiva les muestro los resultados de un estudio del Banco de la República de Medellín. Este estudio fue realizado por Hugo López y Francisco Lazo. Hugo López es el director del Banco de la República y sencillamente lo que nos muestra es cuáles son las probabilidades que tiene una persona de desemplearse anualmente. Miremos, por ejemplo, la línea roja. El eje horizontal es la edad de las personas. Y la línea roja lo que nos dice es cuál es el porcentaje de personas que se desemplean al año para cada edad y personas que no tienen educación superior. Cuando miremos los 24 años, lo que nos está diciendo la gráfica es 20 de cada 100 personas se desemplean al año, 20 de cada 100 personas que no tienen educación superior se desemplean al año. Y con 24 años. Es decir, ahora pasemos a edades más adultas. Hablamos de los 56 años. Estamos hablando de 10 de cada 10 personas, 10 de cada 100 personas que están hoy ocupadas, que tienen 56 años y que no tienen educación superior, van a perder su trabajo. Este tema quiere decir que es muy probable, es decir, el empleo en Colombia es un tema bastante inestable. Y sobre todo es bastante inestable para los jóvenes. No hay que las cifras se incrementan en los jóvenes. El uso es con y sin educación superior. Entonces, este es el primer pensado que te quiero dar. Y es, las esas actividades fueron creadas como un seguro de desempleo. La ley permite retiros por otras causales, pero hay que hacer una sensibilización de los trabajadores actuales y en especial de los jóvenes para hacer un uso muy racional de su servicio. Porque el mercado colombiano, el mercado laboral colombiano, les tendrán unas probabilidades muy altas de desempleo y las esas actividades deben ser usadas como un pechón para su servicio. Ahora, otro mensaje importante. Como ustedes ven, la probabilidad de desemplearse, de perder su empleo con la educación superior, es inferior a la que es para las personas sin educación superior. Por eso la ley también ha creado una causal de retiro, que es la posibilidad de que el trabajador use las sentillas para financiar su educación superior y de esta forma permita generar una mayor cantidad al empleado. Esto es nuevamente otro de los destinos para los cuales se pueden utilizar las cesantías. Ahora, digamos, si bien vemos estas cifras de alta inestabilidad en el mercado laboral, esto no necesariamente se ha... digamos, hemos visto también que parte del destino de los retiros se ha usado para consumo corriente y no debería ser así. Les voy a explicar un poco esta gráfica de retiros. La ley permite que las cesantías sean retiradas por cuatro causales. La primera es terminación de contrato, que es el destino, el principal destino para el cual fueron creadas las cesantías. Como ustedes verán en el gráfico, cerca del 40% de los retiros se retiran por esta causa. También crearon otros destinos, como los retiros parciales para educación, para financiar su educación superior, como ya lo dije antes, y los retiros parciales para comprar vivienda. Es decir, el activado también puede usar esos ahorros de cesantías para comprar vivienda. En estos dos casos es muy fácil hacer el seguimiento del uso de los retiros, sencillamente porque la AFP, en los retiros parciales de educación, tira directamente los recursos a la entidad educativa. Y por el otro lado, por el otro lado de compra de vivienda, el empleador debe recibir por parte del asumido o del trabajador unos certificados que demuestren que él realmente está comprando vivienda. Ahora, a nosotros nos preocupa mucho solo retiros parciales de mejora de vivienda. ¿Por qué? Porque sabemos que para el empleador es muy difícil hacer un seguimiento del uso de estos recursos. Sencillamente porque la persona tiene que entregar unos certificados o al menos unas constancias de que se va a hacer una mejora de su vivienda, pero de esto, un haber retirado los recursos es muy complicado que el empleador realmente haga un seguimiento de en qué se usaron estos recursos. Por eso nosotros creemos que sí es de tal importancia que el empleador haga una sensibilización de todos sus trabajadores y les muestre, les genere una conciencia sobre la inestabilidad del mercado laboral. Obviamente no diciéndoles que ellos tienen una probabilidad alta de perder su empleo, sino que las cesantías deben ser usadas muy bien y deben ser usadas muy responsablemente. Hablemos, por ejemplo, no necesariamente para terminación de contrato, pero pueden ser usadas para compra de vivienda, esto también les va a estabilizar sus intereses cuando el trabajador esté cesando. O pueden usarlos para retiros de educación, para educación superior, esto les va a permitir conseguir empleo mucho más fácil en caso de que a los empleados. Por eso es que es importante que haya una sensibilización de parte de los empleadores, quienes son los que revisan los requisitos para el retiro en caso de vivienda de compra y mejora de vivienda. Miremos un poco cómo se han distribuido los retiros durante el año. Este gráfico lo que les muestra es en rosado eran los retiros de mejora de vivienda y cuál es el porcentaje que representa con respecto a los retiros totales. Entonces ven ahí que hay unas barras más largas que las otras en el rosado, que están por encima del 40% y estas normalmente corresponden a los meses de febrero y más. ¿Qué quiere decir? La gente que utiliza los recursos o que los retira por la causal de mejora de vivienda, normalmente se apura a sacar estos recursos apenas los consignan. Si ustedes ven, la concentración está en esos dos meses. Entonces parecería que es gente que realmente, digamos, si bien no se le puede hacer un seguimiento, es gente que apenas le consignan sus recursos, los retira y los usa para consumir. Ahora, hablemos de los retiros de educación. Estos están concentrados en meses como julio y julio, perdón, diciembre y enero, que es lo normal porque es el momento en el cual las personas deberían hacer, deberían pagar sus matrículas, es el momento en el cual las instituciones educativas están recibiendo sus pagos de matrícula. Por eso los conceptos son muy estables durante el año. Los conceptos de compra de vivienda y terminación de contratos, pero lo que sí vemos es como, es una, hay que hacer énfasis en la concentración de cómo la gente sale muy rápidamente a retirar sus existencias para mejora de vivienda o para continuar, digamos que ese es el punto en el que no podemos hacer un análisis y para saber cuál va a ser realmente su uso y y ahí ya esta gente, este 46% de los recursos, a esa es la que tenemos que sensibilizar y a esa es la que los empleados tienen que sensibilizar y mostrarles por qué es importante hacer un uso adecuado de la gente. Ahora, este retiro de cesantías y esta concentración de retiro de cesantías en dos, digamos, ha creado dos poblaciones de afiliados. Hay unos afiliados que sencillamente van a retirar sus cesantías muy rápidamente después de la consignación y para esto la ley 1328 de 2009 creó un portafolio de corto plazo, es decir, estas personas no están buscando una rentabilidad alta, probablemente lo que buscan es una alta estabilidad en sus recursos para que puedan, para que en el momento que lo retiren sepan exactamente cuándo van a retirar. Para esto se creó el portafolio de corto plazo. La ley también estableció el portafolio de largo plazo en el cual los afiliados que necesitan mantener sus cesantías durante un tiempo más largo puedan obtener unas mayores rentabilidades. Van a tener unas fluctuaciones un poco mayores en el corto plazo, pero ahora vamos a ver cómo la rentabilidad del portafolio de largo plazo exceden las rentabilidades de largo plazo y permiten que los afiliados que mantenga sus ahorros en el fondo de cesantías finalmente tengan una rentabilidad bastante adecuada. Ahora, es importante en este nuevo sistema de administración que las personas pueden decidir si meten una proporción de sus recursos en el portafolio de corto plazo, otra proporción en el largo plazo. Por poner un ejemplo, si yo soy un trabajador con un salario de un millón y medio, en febrero me van a consignar un millón y medio de pesos en mi impuesto. Yo sé que en junio tengo que destinar más o menos 500 mil pesos para el pago de mi matrícula de la universidad. Estos 500 mil pesos, dado que los voy a dejar solo de febrero a junio, yo los puedo mantener en el portafolio de corto plazo. Yo sé exactamente cuánto me destino de este millón. El otro millón que yo tenga en mi cuenta lo puedo dejar en el portafolio de largo plazo, esperando a ahorrar lo suficiente para hacer una compra de vivienda o sencillamente para tener un colchón para desemplegar. Esta es la flexibilidad del esquema. Ahora, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre este esquema de administración o sobre lo que yo tengo que ir viviendo hasta aquí. Sí, Luis Felipe, precisamente por acá nos hacen una pregunta por Twitter y Andrés de Aza pregunta, ¿qué sucede si me retiro de la empresa antes de la fecha en que se consignan las sesantías? A ver, la empresa anualmente, la empresa anualmente tiene que pagar sesantías, el equivalente a un sueldo de sesantías por cada año trabajado. Si la sesantía, si la persona trabaja menos de un año, perdón, ya esto la tiene que consignar antes del 15 de febrero. Normalmente, las empresas consignan en el mes de febrero, en la primera quincena del mes de febrero, todas las sesantías de los trabajadores. Si la persona se retira antes de diciembre y no le han consignado sus sesantías, dentro de su liquidación debe ir el concepto de sesantías y la empresa debe pagar directamente las sesantías por el trabajador. Y estas sesantías van a ser equivalentes al número de meses trabajados, es decir, si yo he trabajado 12 meses me van a pagar un sueldo, si he trabajado 7 meses me van a pagar 7 sobre 12 veces el salario, es decir, un poco más del 60% del salario. Listo. Efraín, no sé si de pronto por ahí esté Efraín Mendoza de Mercado de Dinero, a quien queremos aprovechar a darle las gracias por todo el apoyo que nos han venido dando para este Hangout. No sé si tienes preguntas, Efraín. Sí, yo tengo una pregunta y es que yo quisiera saber, ¿me escuchas de bien? Aló. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Sí, mira, yo quisiera saber si la empresa, digamos que por alguna eventualidad se liquida y la empresa ya por razones pues ya deja de existir, ¿qué pasa con aquellas liquidaciones que queda pendiente para el trabajador, particularmente para el caso de cesantías? ¿Cómo se puede tramitar si el trabajador quiere tener esa liquidación si la empresa ya está acabada, Luis Felipe? Si la empresa está acabada dentro de la liquidación de la empresa, se liquidan toda la nómina y dentro de esa liquidación se pueden incluir las cesantías. Ahora, me falta un punto en la pregunta anterior y yo creo que es importante y es que las cesantías también generan un rendimiento mientras están en la empresa. Es decir, el empleador tiene hasta el 15 de febrero para consignarlas, pero mientras las mantenga, las cesantías le están generando un rendimiento al afiliado que es más o menos del 12% por loco. En el caso que usted menciona, en la liquidación de la empresa, las cesantías se liquidan como cualquier otra prestación en el momento de liquidación de la empresa y de liquidación de la nómina, si no le han pagado las cesantías y ya la empresa está liquidada, se le ocurrió en un incumplimiento y se le pasa bien, por eso se le ocurrió. Gracias. 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 Y esto, digamos, esta gráfica refleja exactamente la administración de plataformas. Yo soy una persona que quiere una estabilidad que realmente lo que quiero es en los primeros seis meses retirar mi dinero sabiendo exactamente cuánto voy a tener y no lo que tengo también es una alta rentabilidad, por ejemplo, es una muy buena leche. Ahora, si lo que quiero es una rentabilidad, si lo que quiero es tener un ahorro que me va a generar buenas rentabilidades en el mediano plazo, lo que debería es estar usando el portafolio. La superintendencia financiera publica unas rentabilidades de los dos portafolios, una con un periodo de dos años para el portafolio de largo plazo, que es un portafolio que es más, digamos que este es el horizonte de inversión del portafolio. Y hoy, ya a noviembre de 2013, que es la última publicación de la superintendencia, estamos hablando de una tasa de rentabilidad de 4.80% En el portafolio de corto plazo, estamos hablando de una, en la superintendencia lo calcula con base en un periodo de tres meses, porque su periodo de inversión, su horizonte de tiempo es de tres meses. Y estamos hablando de una tasa de 3.75%, entonces aquí van a ver la diferencia en tasa. Ahora, esta tasa del portafolio de largo plazo es una tasa que, comparada con las tasas históricas, ha sido baja, sencillamente porque este año ha sido un año de hartas fluctuaciones, entonces uno debería estar esperando unas tasas mayores en el portafolio de largo plazo. En todo caso, cuando ustedes analizan las tasas de los dos portafolios, pueden ver que son tasas superiores a las tasas que ofrecen la mayoría de los productos financieros de administrados por otro tipo de entidades, por ejemplo, el cuenta de ahorros no les va a generar un rendimiento de 4.89% ni de 3.75%. Una cartera colectiva de corto plazo, con mejor riesgo, probablemente también va a tener unas tasas inferiores. Ahora, terminando este punto de retabilidades, quiero saber si alguno tiene alguna pregunta adicional. Bueno, Felipe, tenemos acá tres preguntas nuevas, te las leo una por una. Fabián, otra pregunta. Siempre he querido saber la diferencia entre los fondos privados versus los públicos. Vamos una por una y te voy contando cada pregunta. A ver, hay una diferencia, voy a hablar, comenzamos en el tema de cesantías, voy a hablar de los fondos de cesantías administrados por las administradoras de centros de pensiones y de centros de pensiones. Son dos administraciones totalmente diferentes. En el fondo de cesantías, el ahorro, mi ahorro es que hay una cuenta de ahorro mínimo, la cual van a administrar los gestores profesionales de portafolio. Y los rendimientos que estos obtengan se van a ir a la cuenta de ahorro individual y los va a tener un nivel de afiliado. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro, la administración es totalmente diferente. El afiliado que mantiene la plata, ahí recibe el rendimiento que recibe la administración que recibiría un fondo de cesantías con la administración privada. Y el Fondo Nacional del Ahorro, con esa plata, hace unos préstamos a algunos de sus afiliados que cumplan con algunas características. Entonces, la administración es totalmente diferente. Una segunda pregunta, la voy a posicionar porque es más o menos igual. Para lograr que las personas entiendan y sean conscientes del tema, ¿considera importante que las empresas aporten? ¿Considera que hace falta educación financiera en el país? Claro. A ver, hay muchos estudios de educación financiera, no solo en el país, en el mundo. En el mundo es, educación financiera es uno de los grandes rezagos que tienen todos los países en el mundo. Es decir, esto no solo es Colombia. Ahora, las empresas son, los empleadores son quienes tienen un contacto más directo con los empleadores. Bueno, nosotros desde la industria hemos hecho múltiples campañas de educación financiera, tanto en el tema de fondos de pasiones obligatorias como en los temas relativos a cesantías, pero creemos que es lo que el empleador, digamos, es que realmente puede tener un contacto directo, lo que realmente puede tener un gran impacto sobre las decisiones de los empleadores. Va a ser el empleador, el empleador de hablarle directamente, va a ser una sensibilización mayor. Y creemos que esto sí es algo que, digamos, este tipo de campañas se tiene que desarrollar dentro de las mismas empresas. Bien, una pregunta más. Dice, quiero hacer una maestría online en la Universidad de Estados Unidos. ¿Puedo usar mis cesantías para ese fin? Las cesantías pueden ser utilizadas para entidades que estén, para educación que esté acreditada localmente. Tendría que ser una revisión de la normativa, pero yo creo que el equipo de Mercado Dinero me ayuda para que le respondamos a la pregunta que más detalle en los próximos días. Bien, gracias Felipe. Efraín, si tienes preguntas nuevas, si quieres acotar alguna inquietud o duda, aprovechemos que el Felipe está acá. Sí, mira, tengo una pregunta, dices, con respecto a la... Quisiera saber, ¿para qué los empleados tienen una vinculación directa con recorrer en aquellos para empezar, pues desde su equipo usual, empezar a tramitar sus zantías? Pues para hacer el respectivo ahorro y, obviamente, pues, utilizarlas al fondo, si quieres, efectivo. ¿Me puede repetir la pregunta, Efraín, por favor? Sí, mira, para aquellos empleados que no tienen una vinculación directa con la empresa, pero que de alguna manera quisieran ellos tener en cuenta las cesantías para darle un fin en el futuro, ¿cómo hacen aquellos contratistas para efectos de... o los que tienen en cuenta todas las cesantías para tramitar sus zantías y empezar a hacer ese ahorro? Sí, las cesantías son un... son un recurso que paga y que la obligación de pago está 100% en el empleador y es para empleados. Pero, de todas formas, cualquier independiente puede hacer aportes voluntarios a sus zantías. ¿Para qué? Para ir creando ese colchón o ese ahorro dentro del fondo de cesantías. Entonces, la recepción es... no hay ninguna recepción para que la persona pueda hacer aportes a las cesantías y va a tener una reducción con las cesantías también. Como las pensiones voluntarias tienen un beneficio tributario en cuanto a que reducen la base gravable para que el precio de impuesto de renta. Entonces, seguimos con los rendimientos. Entonces, para terminar con esta diapositiva, aquí el mensaje principal es... Hay diferencias en el rendimiento del portafolio de largo plazo y del de corto plazo. El portafolio de largo plazo normalmente tiene unos rendimientos superiores al portafolio de corto plazo y así fue como fue estructurado. Y por el otro lado, estos portafolios, como ustedes dirán, las tasas... Y podríamos ver unas tasas históricas, pero las tasas normales, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, son tasas que son superiores a las tasas que ofrecen por otro tipo de instrumentos financieros de corto plazo. Estamos hablando de instrumentos de... No estamos hablando de instrumentos muy agresivos, no estamos hablando de acciones. Son portafolios creados para administración de ahorro y de ahorro de los afiliados. Entonces, no son portafolios que son de corto plazo y no son muy agresivos. Ahora, si ustedes ven, me voy a volver una diapositiva a la esquema de multifondos. Entonces, la de rentabilidades, en la cual comparamos el comportamiento del portafolio de largo plazo y el de largo plazo, yo creo que aquí es importante hacer énfasis en que el portafolio de largo plazo, ustedes ahí lo van fluctuando muchísimo. Y por qué fluctúa diariamente, si estamos hablando de una administración de mediano plazo, y esto sencillamente es porque el portafolio de largo plazo está valorado diariamente. Entonces, en el portafolio de largo plazo, la mayoría de sus recursos están invertidos en títulos de renta fija. ¿Qué es un título de renta fija? Es sencillamente algo muy parecido a un CDP. Es decir, cuando yo voy al banco y le digo, guarden esta plata, le presto esta plata, y usted me garantiza una tasa de tanto por ciento durante los próximos seis meses, estoy comprando un título de renta fija. Los fondos, las administradores de fondos de pensiones en los fondos de necesidad hacen exactamente lo mismo, pero con títulos de más largo plazo. Entonces, ¿qué quiere, digamos, a qué quiero llegar con esto? Y es que, si yo tengo un título de renta fija de dos años, como el CDP, yo ya sé cuál va a ser mi rentabilidad si espero a que este título se venza. En el caso del CDP, si yo tengo un CDP hoy y me dicen mi casa de rentabilidad va a ser un 3% en seis meses, ya sé que entre seis meses lo va a tener un 6%. Ahora, la regulación colombiana obliga a que ese título de renta fija sea valorado con precios de mercado todos los días. Es decir, defino cuál es el precio dependiendo de cuánto me podría comprar ese título en todos los días. La diferencia del CDP, yo cuando voy al banco y compro el CDP y me olvido de cuánto podría valer el CDP, si salgo hoy a venderle a cuánto podría valer el CDP. ¿Por qué obliga a hacer eso? Sencillamente porque hay traslados entre fondos, hay requeridos de las personas y tenemos a dónde saber el CDP, cuánto me va a vender el CDP. Pero el mensaje es, dado que la mayoría de las inversiones están en el de corto plano como en el de largo plazo, si uno es un ahorrador y requeridos de estar en el portafolio de largo plazo, y espero un tiempo prudente, estamos hablando de más de periodos de 8, 9 meses o un año, para evitar estar en nuestros clientes de los portafolios, debería tener en el 99% de los casos de clientes de bienes buenos y de la protección de estos días. Entonces, no hay que asistir con las fluctuaciones de este tipo de portafolios como el de largo plazo. Como conclusiones, es importante que las exaltías sean vistas por los trabajadores, como fueron concebidas como un colchón para casas de desentrías. Y necesitamos que haya una sensibilización de los trabajadores porque hemos visto que muchas de las exaltías han sido utilizadas como con fecha para cubrir necesidades de contenido diario. Las exaltías deben ser vistas como una inversión, pueden ser vistas como una especie de seguro de desempleo. Y cuando hablo de inversión, estamos hablando tanto de inversión en vivienda como de inversiones en educación. Como vimos, inversión en educación va a tener sus frutos porque vamos a tener una mayor estabilidad en el medio de empleo y la persona va a tener una mucho mejor vida de la vida. Ahora, los nuevos esquemas de administración en el portafolio han permitido que las personas que vayan a retirar sus recursos pronto puedan escoger un portafolio de corto plazo y las que se vayan a mantenerse más en el largo plazo y estén en los mejores rendimientos utilicen el portafolio de largo plazo para estos tipos. Y por eso también, no solo hay que hacer una sensibilización del buen uso de las exaltías, sino también de lo importante que es que la persona vaya, se acerque a su AFP y pueda escoger el portafolio o la estructura de administración que quieren para su institución y de acuerdo con las necesidades que van a tener en los próximos días. Bien, muchas gracias Luis Felipe. Si tienen algunas preguntas adicionales, digamos ya estos son los últimos minutos, todos se nos vamos a poder tener a Luis Felipe acá para que aclare inquietudes y dudas sobre el tema, pues este es el momento. ¿Tienen alguna otra duda? Bien, parece que no. Entonces, Luis Felipe, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, gracias a todos los que han participado en este Hangout, gracias a Mercado de Dinero, Efraín, por todo el apoyo que nos han brindado con todo lo que ha sido el impulso de este Hangout. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.